Las hermanas Acosta, Juanita y Valentina rodearon una película aquí en Medellín, en esta locación. La película se llama tentativamente Del otro lado del jardín. Está basada en un importante libro como podemos observar acá. Y hace parte de una productora que crearon las hermanas Acosta. Juanita, que para mí siempre será Juanita, Juan Acosta y Valentina. Como se pueden dar cuenta, estas son las ventanas que son las mismas de acá, que están atrás de mí. Aquí en la estación del ferrocarril de Antioquia. Y en este balcón separó mi querida amiga Yuri Vargas, que tiene un personaje muy importante en esta película. Y además en sus redes sociales nos compartió quiénes más están. Como podemos ver, aquí está Juan Sebastián Calero, que también participó con Yuri hace poquito en Arelis. Canto para no llorar. Y aquí podemos ver a Juanita Acosta en maquillaje. Y es que se adaptaron las oficinas de este lugar como centros de maquillaje, camerino, vestuario para el rodaje de la película. Y es que aquí también participa el actor Felipe Betancourt, como lo podemos observar en la fotografía. Para el rodaje de esta película han cerrado diferentes calles de la ciudad de Medellín. Aquí vemos el ejemplo en la foto. Infinito Estudio TV ya publicó algunas fotografías de este rodaje. La película tendrá actores mexicanos, españoles y, por supuesto, colombianos. Ahora el reto es descubrir si ellas serán las protagonistas o simplemente vienen en el papel de productoras o directoras. ¿Y quiénes serán las protagonistas de esta película? Estaremos informando. Esto fue Carlos Ochoa desde esta espectacular locación en Medellín. Hasta la próxima.